Vamos al apasionante torneo de la B Nacional. Perdió el líder, perdió Gimnasia Grima de Jujuy en su visita a Patronato. Victoria del conjunto de Marcelo Fuentes. Y eso arrancó perdiendo Patronato con este gol de Pablo Saucedo. Los de Ragusa se ponían en ventaja. Un equipo realmente sólido, Gimnasia de Jujuy, independientemente de la derrota que se dio en el día de ayer. Marcos Pirquio, el ex delantero de Estudiantes, tuvo el segundo, bien Sebastián Bertoli. Segundo tiempo. Y Jorge Luna, el ex hombre de Armenio, hace lucir otra vez al arquero de Patronato de Paraná. Un equipo que lograría el empate por intermedio de Diego Romero, que le rompió un invicto de más de 500 minutos a Federico Crivelli, el ex arquero de Temperley. El encuentro estaba igualado. Independientemente de la derrota, hasta aquí ha sido o viene siendo un gran torneo el de Gimnasia Grima de Jujuy. De hecho, estos dos goles que recibió en la jornada de ayer fueron los dos primeros. Con lo cual ha mostrado solidez defensiva y ha mostrado contundencia. Claro, se topó con un equipo que también viene haciendo las cosas bien. De hecho, Patronato ya suma 11 puntos en este campeonato. Héctor Yaya Álvarez. Marcaba el 2 a 1. Aquí el que se va expulsado es Facundo Talín, el ex hombre de Chicago. Con lo cual, Patronato de Paraná terminaba con 10 futbolistas. Así todo tuvo la chance de marcar el tercero. Diego Jara, este gran delantero que tiene el equipo de Entre Ríos. La pelota terminaba dando el empate. La sensación que nos vamos con las manos vacías y merecimos más. Por todo lo que pusimos, por la situación que generamos, por el fútbol que pusimos. Frente a un gran equipo, con un gran técnico como el Fuentes. Y creo que me parece que lo más justo hubiese sido un empate. Y nos vamos al Palacio Tomás Adolfo Ducoa, Parque de los Patricios. Ayer ganó Huracán frente Independiente de Mendoza. Ya sin Juan Amador Sánchez, con Néstor Apuso como técnico interino. Dicen que Diego Caña está cerca del globo. Veremos qué pasa esta semana. Lo concreto es que pitó Truco y agarró la lanza. Pablo López hizo una gran jugada. Le dio el pase a Nahuel Oviedo. Y este juvenil que marcaba los 15 segundos de la etapa inicial. Huracán, desde el vestuario, vencía a Independiente Rivadavia de Mendoza. Un equipo tibio, el de Cobote Dillon. Golazo de Mauro Milano, volviendo a marcar para Huracán. El último gol de Milano había sido en aquella promoción, año 2007. Cuando Huracán asciende en el Malvinas Argentinas frente al Godoy Cruz. Que por aquel entonces dirigía el chocho Juan Manuel Liop. Buena jugada de Milano y gol de Pablo López. Para el 3 a 0. Huracán ganó. Golió y gustó. Cumplió con las 3 G. Ese dato que enfrente no hubo un rival de Fustos. Pero así todo, es un triunfo que sirve pensando lo que viene. Huracán va a jugar el próximo viernes, abriendo la jornada número 7 de la B Nacional. En el estadio Centenario, sí, en la cancha de Quilmes. Partido que tuvo esta situación. El choque entre Ortiz López, el juvenil de Huracán y Marcos Brites Ojeda. Que perdió el conocimiento. Fue un momento de tensión que se vivió en el estadio de Huracán. Lo retiraron en camilla. Al ex futbolista de Huracán, justamente, fíjense, ese golpe. Terrible. Al jugar de Huracán, bueno, no le pasó absolutamente nada. Más allá del dolor por el golpe. El que se llevó la peor parte fue Marcos Brites Ojeda. Ojalá se recupé de la mejor forma. Final. Ganó Huracán 3 a 0. Encontramos el orden. Néstor conoce lo que es Huracán. Bueno, no estamos más en primera, en otra categoría. Y lo fundamental es la actitud y el orden. Y bueno, porque nosotros tenemos goles de experiencia. Tanto Leiva, no tocó estar el cachorro. Machín, Pablito López, Milano. Que en cualquier momento sabés que te van a hacer un gol. No sabíamos que teníamos que tener orden. Y bueno, lo tuvimos y vinieron los goles. Gastón Monzón, que volvió a ser el arquero titular, estuvo Lucas Calviño en el banco de los suplentes. Nos vamos al Jardín de la República. A la provincia de Tucumán. Y una gran victoria de Bocos Unidos de Corrientes. Que le ganó Atlético por 3 a 2. Un partido que tuvo 5 goles y que se definió bien cerca de final. Se equivocaba César. Después se lo perdía el decano tucumano. Aquí Mariano Martínez de cabeza. Y no lo es obliga, aquí estuvo muy bien. El ex arquero de gimnasia. De Racing. Que va a sufrir otra chance más. Tapaba César y se lo perdía Mariano Martínez. Como verán, las primeras situaciones fueron para el equipo local. Que se iba a poner en ventaja gracias a este gol barra golazo. De Mariano Martínez. Atlético Tucumán que conseguía la primera diferencia. El equipo de Jorge Solari. Que no ha tenido un buen arranque del campeonato. Ha quedado con apenas 4 puntos. Sobre 18 posibles. Llegaba el empate. Tiro libre para el equipo correntino. Malda y Rossi. Y gol de Baroni. Ahí lo vemos a Solari. La gente impaciente, por supuesto. ¿Qué le piden, no, a Solari? Bueno. Nos vamos ya al segundo tiempo. Otra vez salvaba Gastón César. Al equipo de Medero y de Marini. Aquí hay penal. Sobre Barrio Nuevo. Sí, lo marca el árbitro. Y el que remata es Mariano Martínez. Ay, cómo le pegó el ex delantero de Olimpo, de Argentinos, de Huracán. César que agradecía. El partido seguía uno a uno. Llegó este remate cruzado y afuera. De logro Cristian Núñez. Que va a ser uno de los principales responsables de la victoria de Boca Unidos. Remate en el palo. El remate fue de Valis. Se salvaba el decano tucumano. Aquí no se va a salvar. Porque Núñez, que habitualmente es un centro delantero. Manda un buen centro para Aldo Visconti. Y el grandote, ex hombre de Rafaela, marcaba el transitorio 2 a 1. Va a llegar otro penal. Mano de Demuner. En este caso, barrado. Se encargó de la pena máxima. Con un poco de fortuna, el balón terminaba ingresando. Y eso ocurría ya sobre el final del partido. Y en tiempo adicionado, hay un nuevo penal. Que marca el árbitro. Las protestas y el gol de Cristian Núñez. Para el 3 a 2 final. Un partidazo. Y Maximiliano Estebenot, que ahí pitaba el final. Y el festejo alocado. Hemos hecho un gran partido. Jugamos contra un rival que nos puso en un compromiso bárbaro. Pero bueno, terminamos ganando un partido que terminó siendo muy loco al final. Pero creo que fuimos merecidos ganadores. Muy bien, carito en sus conceptos el cabezón Marini. El último partido que te mostramos aquí en Esportia. De la jornada de domingo. Nos vamos a la provincia de San Juan. Esportivo de San Parados que dio cuenta de Atlanta. Lo venció por 2 a 0. Segundo triunfo en el campeonato para el equipo de Marcelo Bonetto. Primero combinación entre Cuevas y el Pocho Aníbole. El centro y Cavallo. Hacia lucir a Rodrigo Ginás. Va a llegar otra chance más para el Vígora. Perdido la pelota a Cherro. Las manos arriba. Cuevas definida por encima del travesaño. Segundo tiempo. Llegará el pase de Cuevas para Emanuel Reynoso. Encaró y definió por encima del travesaño. Jonathan Artura ingresaba por el Pocho Aníbole. Artura que venía a marcar un golazo hace exactamente una semana en La Plata. En el partido entre Jiménez y La Plata y Desamparados. Y el equipo local se ponía 1 a 0 con este golazo de Augusto Álvarez. El arquero me parece que un poco se confió. Rodrigo Ginás. Termina siendo un lindo gol para los locales. Y aquí otro lindo gol. Artura. Un a esta altura especialista en remates de media y larga distancia. Desamparados ganó 2 a 0. Atlanta no ha podido ganar en estas primeras 6 fechas. Típicamente, ¿cuánto suma esto? Mucho, mucho, mucho. Porque a partir de gimnasia nos habíamos atrasado un punto de partida. Y creo que hoy lo certificamos con un buen rendimiento, con un triunfo y con un rival directo. Bueno, aquí el testimonio de Marcelo Bonetto. Así están las posiciones en la primera B nacional. Gimnasia de Cucuy es el líder con 13 puntos. River tiene 12. Boco unidos. Instituto, Patronato y Ferro. Todos tienen 11. Central, Defensa y Justicia, Almirante 10. Deportivo Merlo tiene 9 unidades. ¡Gracias!